En la casa de Chicharón En la casa de Chicharón En la casa de Pam Mis hijos preciosos En la casa de Chicharón El estudiante de un avión llegando No me tocó grabarlo Este es el cerramiento del hotel Y esta es la entrada Al hotel Con su alfombra, con su logotipo Reizo, estamos llegando al reizo Se acuerdan las puertas En la sección Vamos a buscar unos folletos Están los folletos De los que hay que hacer por aquí cerca Hay un tour de vino Un crucero Paso en caballo Publicidad de Paso Robles En la costa californiana Cayat Zoológico Hay varios lugares que aquí se proporcionan Hotel Raisson Santa María Cuarto pequeño Unos veinte tantos metros cuadrados Maño Guantina Maño Guantina Desde el cuarto del hotel se puede observar El pequeño aeropuerto de Santa María Y ahí está una graneta Miren Una graneta De aquí despejan 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 Los menines son privadas Ya está la pista aterrizaje Son las niñas No es buen momento Oye Es la parte interior del hotel Ahí está la recepción Sala de estar Ahí está el elevador Tiene elevador Está bien Es de Radisson Y es de los más económicos en la zona El más económico de la zona Efectivamente Es una avioneta a punto de despejar Aquí en el hotel Radisson De Santa María California Sigue esperando instrucciones El piloto No sale todavía Esta la barca de noche Las habitaciones de noche Las habitaciones de noche Se viene eliminada la barca Pero el exterior está muy oscuro Un amanecer En el Radisson Santa María Había salido el sol En el centro de negocios En el centro de negocios Con facilidades Impresora copiadora Dos cómodas sillas Del Radisson Del Radisson Santa María A un costado de la pista De aterrizaje O del aeropuerto Tiene acceso directo a las avionetas A las avionetas de Sotera Esta es la puerta de acceso Al aeropuerto A las avionetas del aeropuerto A las avionetas del aeropuerto Pero ya está restringida Vamos a pilotos O dueños de avionetas Tienes de avionetas No podemos pasar a las pistas De aterrizaje y despeje El elevador Con vista padronómica Al resto de las habitaciones Ahí va un huésped a bajar Se parece mucho al hotel Vista Americana de Mérida Tiene elevador con vista padronómica El interior Y este Y cuartos que tienen también Los pasillos y vistas Al terrazas Al lobby Al salón Al restaurante Un hotel Concibido muy fino Pero en la zona No, no, no No es tan turística Como ellos desearían Santa María no es muy turístico De cortesía Y café Es todo lo que hay Está bien para los que madrugan Cafeteros Es la entrada al bar Se debe agarrar el bar Estamos subiendo El elevador transparente Los metros superiores Vientos de arriba La zona principal del comedor O del estadio Aquí todos los pasillos del hotel Bajando, bajando, bajando Genial Panorámica Bonito interior También ofrecen También ofrecen También ofrecen Periódicos y revistas Santa Inés Valley Star Es el periódico de aquí De la zona Bueno Ahora hemos llegado Al gimnasio Al gym Tiene ciclo Para bicis Fijas Caminadoras No es muy grande Pero Está muy bien Y de este lado De este lado Tenemos Un Sauna Se pone que uno Se mete aquí Cierra la puerta Y se acalora En esta sauna Está en el área del gimnasio Haciendo pesas Y ejercicio Con televisión Enfrente Y la pista de aterrizaje También Esa es la pista de aterrizaje Equipo para estiramiento Si hay muchas facilidades y equipos para hacer ejercicio Como en todos los hoteles Hay despreciador de hielo Imagínate De refresco Coca-Cola es la principal Que se promociona en los hoteles Pero gratis el hielo De un lado está el cuarto de cambiarse Y la alberca termal Miren como sale humo Una noche caliente Vamos a pasar Un buen día Para meterse bien soleado El jacuzzi Con mucho calor Vean como sale el humo Vamos a meternos a la alberca Y la alberca caliente Aquí frente al hotel Estas son las habitaciones Y el sol saliendo todo lo que da Se va a hacer una idea agradable Se va a hacer una idea agradable Listos para la alberca Van a cambiarse La alberca Bien hotel, está muy bien este hotel Y este hotel es el más económico de la zona No crean que es un hotel caro Para la zona Para la zona Está a un precio respetable Hay otros los más caros Quizás más céntricos Pero más caros Pero más caros Todos esos videos de Jerica Jaja O esos botón O esos selfies Un negocio con discapacitados Y un negocio con discapacitados también Si Se ve Un negocio con discapacitados Discapacitados Ustedes tienen que despedir En una zona Un negocio con discapacitados Se ven Un negocio con discapacitados Es un negocio con discapacitados Y los negocios con discapacitados La pista de aterrizaje, el hotel y la alberca. Marl Speer, que no me digas de oro en Alemania, en Berlín, 32, perdón, Múnich, 32, Múnich. Michael Peer es el más reciente ganador de medallas. Marl Speer es el otro ganador de medallas. Bien rápido, ¿verdad? Ya, después no lo pude ver. Ahí viene otro helicóptero. Otra avioneta va llegando. Aquí vienen estos helicópteros. No se ve por donde viene. Aterrizó. Ahí va a salir ahorita. Pero no se puede ver por que está atrapando esta cosa. Pero yo ahí la veo. Ahí va a pasar. Ahí se fue. Ahí veo una ganeta. Ahí va. Ahí despejó. Muy cortito despeja. La alberca. La alberca se ubica exactamente a 5 metros de la estrada del cuarto nuestro. Ahí está nuestro cuarto. Aquí está la alberca. Aquí está la alberca. Una ventaja de pedir cuarta alberca. Una avioneta. Llegando. Ya va llegando. Qué mal hermosa. Este hotel también está amigable con los animales. Ahí está una plaza y por acá está otro perro. ¡Gracias!